¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV El día de hoy continuamos en el punto donde se quedó en el episodio anterior Ya sabes que si te gusta la serie puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis Y son los likes precisamente los que hacen que la serie salga más continuamente Últimamente descendieron mucho y es por eso que vieron que le di una pequeña pausa a Final Fantasy Lo mismo pasó con Mafia 3 Entonces bueno es esa situación Mientras sigan teniendo apoyo no se preocupen yo los voy a seguir subiendo Pero entre menos apoyo tengan voy a tardar más en subir los siguientes capítulos Y le voy a dar prioridad a las series que tienen muchos likes y que tienen muchísimo apoyo No sé si me dé a entender con eso Pero bueno espero que si les gusta la serie la sigan apoyando con su like Y continuamos descansa Ya cumpliste tu parte Oh chicheto Oh chicheto Descubrimos que el hermano de Luna Freya No era malo es que no conoció a su jefecito por eso Ya sabía ya sabía Changos no puedo creerlo Ya se me olvidó como pelear Noctis puede equiparse con la espada de Regis Y solo podrá hacer uso de ella y de la magia ancestral para combatir Que si ya Ya algo así me esperaba Bien Que guamazo eh Pero que guamazo le metí Pégame Pégame mono No pues ya se murió No pues ya se murió Oye porque no puedo agarrar su arma Si pudiera agarrar su arma sería mucho mejor porque Así ya no me preocuparía por estar sacrificando mi vida Sigue riéndote mono de veras No te cansas No te cansas de estar de chistosito no No eres No te cansas de estar tan chistosito Y para que veas que si tengo juguetes eh Si los tengo justo aquí conmigo El anillo Con el anillo y con la espada de Regis Para que quiero más Para que quiero más Escucho Uy aquí está Sabía que había escuchado Sabía que había escuchado a otro de estos enanos por ahí En algún lugar bien Muertos los enanos Digo no es que yo tenga algo contra ellos Simplemente ellos me atacan Yo los ataco Es ojo por ojo Y diente por diente La ley del taleón Simplemente Es eso No es nada personal Vamos vamos Si Si lo noto Pero eso ya lo había dicho antes no Que raro Que raro Volvió a decir lo mismo dos veces Yo no oí nada De veras De veras hay algo Yo no escuché nada No me engañes No me achutes con eso Que yo no escuché nada Oh aquí se guarda la partida Ok Listo Partida guardada A mi me da tanta curiosidad Saber que está haciendo Ignis y Gladio De hecho de aquí podría cambiar la ruta Pero acuérdense que la ruta de Gladio Es la fácil Y la ruta de Noctis es la Uff Un humo medio cochino Me están echando pedos en la cara ¿No? O algo así No pedos en la cara No por favor Por favor Todo menos los pedos Oh 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 no puedo pasar Oh si No si puedo Lo que sucede es que me va haciendo daño poco a poco El gas venenoso merma la vid máxima de Noctis Usa el sistema de ventilación para despejar el aire El sistema de ventilación Sistema de ventilación ¿Cuál sistema de ventilación? No entiendo ¿De qué habla con sistema de ventilación señor? Ay y me está dando esta cosa ¿Tengo que llegar rápido a algún sitio? Va 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 Tengo que llegar rápido Al lugar que me marca Para ver si alcanzo a despejar esta Oh mira La parte buena de todo es que Al estar matando a estos monos Se me recupera el bit Se me recupera mi bit Mi bit Mi bit Mi bit Mi bit Dirígete a lo más alto Pues supongo que será este sitio en el que me está marcando ¿No? Ah me lleva Si llego Si llego Si llego Como no Como no Estoy envenenadito Estoy envenenadito Pero justo aquí Está el lugar en donde Se mueve la ventilación Supongo Si aquí Ventilación por favor Ventilación Eso Gracias Y apenas la prendo Y se disipa todo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uy Ya los vi eh Ya los vi que estaban saliendo del suelo Changos No se me vayan a querer echar a correr en este punto Porque Primero empiezan de valientes Y luego se quieren echar a correr Oye No pues esto es lo que active Es que vi una llave en el mapa Pero más o menos se refiere a lo que yo ya active Así no tiene gracia Cállate desgraciado Yo sé que para ti no tiene gracia Pero para mí sí Bien Explotó Una explosión espontánea Alguien va a salir Alguien va a salir De pronto Alguien Hay un enano Ya muéranse todos ¿Por qué siguen saliendo? ¿Cómo es posible que ustedes sí pueden sobrevivir aquí? Yo no A ver aquí no hay nada Aquí esta zona como que se destruyó Entonces tengo que regresarme Desde allá Y como que dar la vuelta desde ese sitio ¿No? A ver aquí a la izquierda Y luego Por aquí A la izquierda otra vez ¿Saben que me extraña? Que ya pasó un buen rato Desde que voy caminando Y no me han metido ningún susto Bien 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 esquivado eso Y explotó Y explotó Sobre todas las cosas Eso es lo más bonito Cuando explotan Vamos a pasar aquí Quería guardar la partida Pero Creo que es mejor Si seguimos avanzando Ahora el asunto Aquí es por donde ¡Uy! Híjole Y sí me dio Y sí me dio Pégueme otra vez joven Pégueme otra vez joven Eso Eso ya ve que le cuesta ¿Explotó? Sí Explotó No lo supe Porque no lo veía Pero Oigan Este ya no me asustó Este ya no Ya cuando sabes que aparecen cosas que asustan Pues ya Ya no te asustas Como antes ¿No? La primera vez Las primeras veces sí me asustaron Porque Sí me metieron tremendas apariciones Pero ahorita ya me lo esperaba Entonces Mira Este me va a jalar las patas Es seguro No Mueve la cabeza Mira este de que sigue vivo Sigue vivo Porque está moviendo la cabeza ¿Te ayudo compa? ¿Quieres que te ayude compa? No No quiere Creo que no quiere de mi ayuda Yo quería ser amable Pero si no quiere Si no Uy Se levantó Ah Yo te iba a ayudar compa Yo te iba a ayudar Y así es como me lo agradeces Que desgracia Todavía de que yo lo iba a ayudar A ver ¿Te ayudo compa? Te ayudo Usted está aquí apachurradito Pobre Pobre Seguramente se va a zafar ahorita en un punto Míralo Míralo Cuando yo me dé la vuelta Ábrete que quiero pasar Caray Aquí hay alguien Este se va a levantar Se va a levantar ahorita Ahorita No, todavía no Ah, y eso solamente significa Oh, que la fregada Bueno, ya muere Muere Eso Gracias Explotó Y miren Les dije que se iba a levantar En algún momento Y se levantó, eh No, hombre Si ya me los tengo bien medidos A estos locos ¿Saben qué es lo mejor De utilizar el anillo de Regis? Que ¿Estás vivo? No, este sí está bien muerto No tiene los ojitos encendidos Lo 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 bueno de utilizar el anillo de Regis Es que te cura Cada vez que Que matas a los enemigos Comprar Oh, esto es una tienda ¿Y qué puedo comprar aquí? Poción Elixir Poción Casi no tengo pociones Y casi no tengo dinero Ojo Que casi no tengo pociones Y casi no tengo dinero Oh, que la fregada Si ya las había comprado Caray Aquí Aquí 14 Vamos a comprar unos 14 pociones Elixirs Unos dos Y me quedo pobre Para siempre Gracias Ultra Elixir Creo que me voy a comprar otros dos Digo, uno nunca sabe Todo lo que se va a necesitar En este punto, ¿no? Pero qué bueno Que hay una máquina Dispensadora De pociones ¿Cómo por qué? No sé Pero hay una máquina Dispensadora De pociones En este sitio Qué bonito La tarjeta Se codificó Para el nivel 4 De seguridad Gracias, señorita Gracias, señorita Es usted tan amable Tan Pero tan amable ¡Explota! Con que no aparezca otro gigante Aquí me Y me tumbe este puente Porque recuerden Que yo ya había llegado A la cima Pero apareció una cosa Que me Sí le di Sí le di, ¿no? Según yo sí le di Pero pues quién sabe Uy Uy Muere tú Y muere tú también Eso es Explota Explota Este ya quiere explotar Este ya le vi Ganas de explotar Míralo Míralo A ver Golpeame si puedes Golpe Ah, caray ¿Qué hizo? Se desapareció Ahí lo me desaparecí Yo ya no Ya no entendí Qué sucedió Ahí vi como que Alguien se desapareció Pero ya no entendí Quién fue Quién de los dos Lo chido del anillo Es que los desintegra Por completo, eh El anillo Los desintegra En un instante No deja ni rastro De ellos A ver Tengo que entrar A esta puerta De acá Y seguir avanzando Por aquí Ay, enano Tenías que salir Sin tus amigos Cuidando de ti No sirves de nada Pues lo estoy haciendo Muy bien yo solito, eh Déjame decirte Que lo estoy haciendo De maravillas Sin la ayuda de ellos Gladio, Ignis No sé qué estarán haciendo Seguramente están jugando El juego de la oca Piedra, papel o tijera Eh, se están echando Una tacita de café No sé Y no tengo forma de Está cerrado No, ya se abrió Se tardó un poquito Pero se abrió Y este es el lugar Abrimos Y ya llegué Por favor, dime Que ya llegué Oye, pero este elevador Va para abajo Uy Uy Ah, de veras Ah, de veras Me van a poner esta cosa aquí Ya lo maté Aguanta Hasta que llegue El elevador Ah, mira Qué bonito Me van a poner oleadas De changos Hasta que llegue El elevador ¿No? Ay, qué amables Son ustedes No me imaginaba Tanta amabilidad De su parte Vas Pégame Invulnerable Ok No pasa nada Yo recupero mi Oh No manches ¿Qué pasó ahí? No, pues Sí está pesado El tipo, eh Sí está pesado Me voy a gastar un elixir Justo acá Justo acá Por eso compré Eh, ahora entiendo Lo de la tienda, eh Ahora entiendo Por qué me pusieron La tienda en ese lugar Vamos, vamos, vamos Se muere, se muere Se muere Se me acabó Se me acabó Corre, corre Corre, corre Corre, eso Nada más es estar esquivando Y ya Está fácil En realidad no está tan complicado Como ustedes pensarían Está fácil Nada más tengo que estarlo esquivando Así Así Uy, ese sí me dio Ese sí me dio Ah, creo que aguanto Un poquito más Vamos a darle con el anillote Ay, pero si no le di Bueno Ya que Una poción Ya que se Ya que se le va a hacer Llegó el elevador Ah, gracias Ah, gracias Oh, tamales de pollo Ya llegó el elevador Caray, déjame ¿Qué le pasa a esta gente? No tiene respeto De veras Uno esperando el elevador Ya llegó Ya Se acabó la pelea, mono ¿Por qué me pegas? Subimos Y seguramente va a volver a aparecer ¿No? Con eso de que se desaparece Yo siento que va a volver a aparecer Primero llaves Ahora lo a luz Este está vivo ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál? Yo no escuché nada Está miedo estar solo Qué desgraciado Es este tipo, eh Nada más le gusta estar jugando Con mis sentimientos Y ya Mira, mira Un enano que sale de adentro De la consola Como por qué sale de adentro De la consola Muerto Y Muerto Bien Ultra poción Agarramos esto Y no sé qué era Creo que Un éter Ok, pensé que era otra ultra poción Pero no No era más que un éter Encendemos las luces No ¡Ojo de eso, Mouser! ¿Tenías que aparecer tú, cosa? Bueno Aquí La verdad ¿Les digo la verdad? ¿Por qué aparecieron aquí? ¡Esta es mi cama! ¿Quién les dio permiso si esta es mi cama? No Creo que no es mi cama, eh O sea, si es una cama Pero no es mi cama No puedo dormirme en este lugar O quién sabe A ver Ícono de cama No No hay ícono de cama Entonces Aquí afuera me va a estar esperando el desgraciado Es lo más probable Aquí ya llegamos ¿Para dónde hay que ir entonces? Es para acá, ¿no? Para acá Y para acá Esta es otra recámara Y aquí sí hay cama Pero la cama está justo en la puerta que está cerrada Justo en la puerta que está cerrada Está la cama Entonces A esta cosa creo que nada más hay que esquivarla No sé No sé si hay que esquivarlo O qué hay que hacerle Pero me está desesperando, eh Me está desesperando mucho esa cochinada Vámonos Robot No tengo tiempo Bueno Igual y sí Igual y sí tengo tiempo para matarlo Y ahí está Recuperamos un poquito de vid Recuperamos un poquito de vid ¡Ay, hijo de eso! Y va a explotar Me cayó en la... Y va a explotar Y me va a matar, ¿no? Para colmo ¡Para colmo! ¡Guau! ¡Qué buena esquivada! ¡Qué buena esquivada! Te aventaste ahí, mi Noctis, eh Con ese no me voy a entretener De hecho, creo que es la intención Que te entretengas peleando con él Pero no vale la pena ¿Sí lo podría matar? De eso estoy seguro Pero... Creo que avanzaré más rápido Si simplemente lo ignoro ¡Uy! Una señora araña ¡Una señora tremenda! Chichona araña ¡Mátata! 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 Se me va a acabar el PM Antes de poder... ¡No! Sí lo maté ¡Ja! Pensé que no Pero sí alcancé Mmm... Muerta la araña ¿Qué hacemos? El robot este se va a despertar seguramente Está boca abajo el pobre Nadie lo quiere El generador ¡Ugh! Si no está encendido el generador Las puertas no funcionan Entonces No puedo entrar tampoco por aquí Solo puedo entrar por esta Y seguramente esta cosa va a revivir cuando pase No No revivió Seguramente va a aparecer el demonio loco otra vez Y va a tratar de asesinarme Sí, ya sabía Sí, ya lo sabía Oigan esa música Oiganla Oiganla bien Porque esa música significa ¡Peligro! Si escuchas esa música Significa ¡Peligro! ¡Uy! Estos ya sabía Ya sabía Ya sabía que se iban a poner locos estos monos ¡Ah! Ya me lo esperaba algo así Ya me lo esperaba algo así ¡Muere! ¡Eso! Gracias Gracias por morirte tan amablemente ¿Va a aparecer aquí adentro? Creo que no entra, eh Pero estas cosas de la bomba Yo no confiaría mucho en esas cosas de la bomba Pero bueno Saldré de aquí Me iré corriendo Y que Y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Me persigue ¡Me persigue! Tiene ganas de asesinarme Yo lo sé Lo mato Y recupero un poco de beat Un poco de beat ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Ay! Tenía que pescarme justo ahora Muere Y me largo Híjole No, sí lo esquivé ¡Qué bien! Sí lo alcancé a esquivar Justo cuando venía el demonio detrás de mí ¡Uf! ¡Uf! Ahora entiendo porque esta es la zona Más complicada que lo que están haciendo Gladio y E Ignis Porque ellos sí tienen armas, seguramente Yo Pues también tengo armas Pero me están saliendo enemigos más poderosos que a ellos Es lo más probable Es lo más probable Ok Subimos un piso más Esta vez debería subir más rápido porque estoy usando los elevadores Entonces Me van a meter un susto en un rato más Estoy buscando puntitos de estos brillantes A ver qué encontramos A ver si encontramos algo útil como Pociones o elixirs Que al parecer son los que más estoy utilizando ahorita Nada 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 Vámonos ¿Ya llegué? El imperio ha hecho avances Tienen mucho que agradecerme Tienen mucho que agradecerme A ver A ver Se supone que esto está encendido ¿No? Se supone que Miren ¿Quién? ¿Quién? ¿Enanos? ¿De veras? Ya dejen de salir Cosas ¡Uy! Me pega Pero me lo soné Pero me lo soné ¿Ya? ¿Nada más eran esos? Sí, gracias Ok Ahora Dice que tengo que venir a este sitio Y dice que utilice Esto de aquí Dice Panel de control B Se requiere una tarjeta de nivel de seguridad correspondiente Oh Entonces hay que conseguirlas Paso por aquí ¿Aquí debe estar la tarjeta? Aquí debe estar la tarjeta ¿Dónde está? Estas cosas se van a levantar, ¿eh? Me dice que este es el lugar al que tengo que venir Ah, mira, aquí está Estoy bien ciego Aquí estaba y yo no la vi Ok Esta es una de las tarjetas La tarjeta de seguridad B De la consola De la consola B La A ya está activada Entonces yo llego aquí Operar Y le pongo activar Y con esto ya tengo Más puertas activadas Entonces ahora venimos para acá Venimos Para acá No Para esto necesito Otra Entonces Más bien es darle la vuelta por este lado ¿Cuál es la que se abrió? Creo que la que se abrió fue esta Y puedo abrirla de acá Sí, miren Puedo entrar Puedo acceder por este lado Enemigos Enemigos, por favor Enemigos, por favor Ok Ok Ah, qué desgraciados Aquí está la tarjeta Hijo de su madre O sea que Parecen robots Pero en realidad No son robots Son como almas Desamparadas Dentro De De robots Son como alba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A mí no me empiecen a salir con esas cosas A B A Dice El sistema se ha sobrecargado Y se desconectaron los paneles Pueden activarse Dos paneles a la vez Dos paneles ¿Qué hacemos con dos paneles? A ver Tengo que checar el mapa Si tengo que llegar acá Si tengo que llegar acá Lo que necesito es abrir Esta puerta Y esta de acá A ver, vamos a checarle Vamos a checarle Tengo que ir a la derecha Entonces abrimos el panel El panel A Probable Es probable Ah, cómo me choca cuando no activa las cosas Ahí está Está abierto el panel A Y abrimos el C Aquela, ¿por qué no activas las cosas? Ahí está Creo que con el A y el C Estaría bien esto Vamos a avanzar por aquí Vamos a avanzar por acá Ah, no Y estoy yendo en sentido contrario Es para el otro lado Yo pensé que era para la derecha Porque el mapa así me lo señala Que es como para acá Pero en realidad es hacia el otro lado Entonces estoy mal No, no, no Vámonos Vámonos de aquí Hay que checar bien aquí el diagrama este Pero aún así creo que estoy bien No, no es cierto No, no es cierto Vamos a desactivar el A Desactivar el A Y vamos a activar el B Oh, pero ¿Qué te cuesta Noctis simplemente apretarle ya? Esto activa este Y ya estando aquí No hay nada Pero pasamos por acá Y ya estando aquí Pasamos por acá Con permiso Oh, se cerró Ya sabía que no iba a ser tan sencillo como pasar Y ya Sabía Sabía que no iba a ser tan sencillo como pasar Y se acabó Y se acabó Pégame Ándale Ándale Pégale otra vez Eso Intenta Sigue intentando Sigue intentando Yo te doy chance de que le intentes Muertos Bien Queda uno Bien Muerto Oye Como que los voy apachurrando ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que como que los voy apachurrando? ¿Se dan cuenta que hay también ropa aquí? Hay ropa tirada Sin cuerpo alguno Entonces Aquí es donde encueraban a la gente Que convertían en cadentes Agarraban soldados Soldados de Regis Y los convertían en cadentes Ya no estoy entendiendo realmente Qué es lo que hacían Pero creo que sí es eso Porque vean Hay mucha ropa Y esta ropa creo que pertenece al ejército de Regis Entonces Ya Eso es todo lo que me tenía que decir Yo voy a entrar a la tiendita A la tiendita dispensadora de elixirs Aunque no creo ocupar tantos Creo que hasta ahorita voy bien No le alcancé a leer Qué dijo bien Pero creo que dijo algo importante Y no lo alcancé a leer Pero dijo que hay más todavía O sea Aparte de lo que ya me contó Todavía hay más secretos Que se esconden en este sitio Cosas cochinas Cosas Demasiado Sinvergüenzas Oye estoy bajando Yo no me estoy bajando otra vez Vamos a guardar la partida A ver Ahora sí Puedo entrar a lugares A los que no había entrado antes Y puedo abrir todas las puertas Entonces tengo que seguir avanzando por aquí De hecho creo que por aquí ya había avanzado ¿No? Pero había una puerta acá Que yo no podía abrir Que era esta Y llegamos a otro lugar Lleno de máquinas Esto es tan sospechoso Tan sospechoso Agarramos esto Aquí hay como que un libro Dice Fecha 28 de junio Más de la mitad del personal Se ha convertido en cadente Neutralizados Neutralizarlos es imposible A no ser que recuperemos el control De los Infantes Magitec Magitec Intentar salir Tampoco parece una opción Ya que el exterior Es un Hervidero De los cadentes De los ciudadanos No hay escapatoria Mmm O sea Se convertían en cadentes El personal del mismo laboratorio Por andar haciendo experimentos Era como un virus ¿No? Tipo virus de zombie Pero en vez de convertirte en zombie Te convertías en cadente Y por eso están ¡Uy! ¡Ay! Hijo de eso Mouser Va a explotar Va a explotar ¡Lárgate! 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 ¡Eh! No, si me alcanzó No, no me dio No me alcanzó a dar Bien, 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 bien Y con los magnetic Trataron de Detenerlos Pero no pudieron Hay algo aquí No, de hecho debe ser en esta habitación En donde hay algo Mira, esa cosa me ve ¿Saben lo que eso significa, no? ¿Saben lo que significa Que me está riendo esa cosa? Sí, claro Que se va a levantar Que se va a levantar Eso precisamente es lo que significa ¿Ya? ¿Era el único? Bien, el otro no se paró ¡Excelente! ¿Perdieron la batalla Contra los cadentes Y creen que van a poder Contra mí? Tarjeta nivel 5 Gracias, señorita Aquí hay otro libro, mira 16 de mayo Los pacientes contagiados No han desaparecido Sino que se han convertido En cabentes Pero De poco No sirve ese dato Aunque los Los inmundos Sean de origen humano Igual Que los Magitec No hay forma De controlarlos Como a estos Mmm Los Magitec También son También son humanos Convertidos En En máquinas Que obedecen Cualquier orden Que les den Pero los cadentes No, simplemente Se transformaron En criaturas Feas Y ya A mí también A mí también Me da muy mala espina Algo malo Va a suceder En cuanto Lleguemos Aquí hay algo Flotando Por cierto A ver Aquí está la ropa De alguien Y este es un trono No manches Esa ropa ¿De quién es? Parece la ropa De Del Ay ¿Cómo se llama Este desgraciado? Bueno Del Emperador De los Imperiales No sé Si me doy A entender Pero parece La ropa No me digas Que se convirtió El infeliz Se convirtió En un cadente Se convirtió Acaso En un cadente Eso es lo que sucedió Operar ¿Esto qué hace? Las cosas mejor Pensó que no iba a funcionar ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh Puros Magnetic ¿No? Aquí es donde los hacen A los Magnetic Pero están muertos Pero están muertos Se quedaron aquí Tirados Y ya Ah no Estos son los que ya estaban Creo Bien Explotó Que bonito Que bonito Que explotan Me gusta cuando explotan Me tengo que largar de aquí Actualiza la tarjeta Para llegar hasta arriba Actualiza la tarjeta ¿Aún no encontraste a Gladio? ¿A Gladio o a pronto? ¿Qué? ¿No puedo agarrar esto? No puedo Ok Entonces sigamos avanzando No puedo agarrar esas cosas Por aquí no se puede pasar Por aquí no se puede pasar Tal vez por aquí Puedo saltar No Entonces ¿Para dónde voy? Para el otro lado No me queda de otra Es por acá Y tengo que buscar una consola Ahí está Justo adelante de mí Está la consola La que necesito Para Aumentar el nivel de seguridad De mi tarjeta No puedo agarrar las luces esas ¿Por qué? Oh ¿Quién? 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 ¿Quién es el valiente Que intentó? ¿Quién es el valiente Que intentó hacer esta gran hazaña? No sé Pero ya está muerto La tarjeta se codificó Para el nivel 6 de seguridad Muy bien Ahora sí puedo agarrar las luces ¿Otro? ¿Otro? Estoy leyendo Por eso me quedo callado Porque estoy leyendo esto Está muy interesante Y no me quiero perder nada Ya me perdí muchas Mucha información importante Explota Explota Y Explota Yo nada más los mato Defendiéndome Bien dicen que la mejor Ofensiva Es una buena defensa Están muertos todos Ese creo que iba a explotar No ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay almas ¿Son como almas? Oh Oh Caronte Caronte De veras Este cuate sale en Darksiders 2 Creo Muerto A ver desde lejitos Este Es de esos que hay que darles Desde lejitos Porque son peligrosos Vamos Este también Muerto Mientras tenga el anillo del rey A ver vamos a probar La espada No la he utilizado Bueno Con este no conviene Porque como explota Como este explota No conviene utilizar la espada Con él Y de hecho este también explota Hay puros que explotan Ya Denme a alguien Para utilizar mi espada ¿O no? Si no quieren no Si no tienen ganas No digo Nada más era como que una Sugerencia Muerto 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 Me largo Lo malo de utilizar estas armas Es que te gastan vida Pero lo bueno es que me curo rápido Ahora tengo que llegar Otra vez a la parte de atrás Yo me pregunto ¿Qué es esta cosa Que está aquí flotando? ¿Será una falla gráfica acaso? Si mira Es una falla gráfica Eso no debería estar allí Esto es una falla Gráfica Terrible Esa cosa que está flotando En medio de la nada No debería estar aquí Pero bueno Veo una llave Ven esto ¿no? Ustedes también lo ven Que hay como una llave De este lado Y no sé yo Siento que Se tiene que activar No puedo Es algo que no puedo hacer Por ahora Así que Seguiré mi objetivo Pasando por la falla gráfica Y que salga Lo que tenga que salir ¿no? Lo que tenga Que salir Un gigante Que me tire No por favor Todo menos Alguien que me tire Otra vez Y que tenga que volver A subir desde el inicio Sigue avanzando Mi misión es seguir avanzando Nada más Nada más que eso Guardamos partidita En este punto A ver ahora si Estoy listo para los trancazos Pedos en la cara Robots asesinos Demonios voladores Lo que quieras Lo que quieras mono Lánzame tu mejor golpe A ver de este lado Debe haber algo Algo importante Bien Ultra elixir Bien Me viene perfecto El ultra elixir Este me va a jalar las patas No Este me va a jalar las patas No sé No lo sé Pero yo los voy esquivando ¿no? Por si Por si se les ocurre La grandiosa idea Mira Ya revivieron Y todos Y revivieron todos Bien Bien Muerto Otro más Híjole Pero si va a explotar Si va a explotar No No explotó Como lo alcancé a matar No explotó Que bueno Ahora que hago Ah Me vengo de este lado Y tengo que matar a estos Ok Ok Si hay que matarlos Yo los mato No hay problema Soy bueno matando Soy bueno matando Esta es mi chamba Ah Escucho al Gladio Escucho al Gladio Lo escucho Está en algún sitio Por aquí ¿Qué? Hay que avanzar para acá Oh no Esto se sigue cerrando No manchen ¿Y cómo paso? ¿Cómo salgo de aquí Si esta cosa se sigue cerrando? Creo que tengo que esperar A que llegue acá Gladio Gladio Creo que no hay interruptor Chavos Creo que la única manera Es matando a esta cosa Y ya Y ya Justo Se abre Oigan Me voy a morir Ay gracias Gracias Justo a tiempo amigos Se dice gracias Aún nos falta pronto Busca pronto Pues yo no lo veo tan feliz ¿Dónde estará pronto? Si este desgraciado Lo convirtió en un cabente O lo convirtió en un Magnético O algo así Lo voy a matar Lo voy a matar Sin piedad Informe de campo Sobre la tecnología De obstrucción mágica Tras las primeras pruebas Sobre el terreno Podemos confirmar Que la tecnología De obstrucción Despoja temporalmente A la orden De los Glides Reales De lucis De su capacidad De proyección Y del uso De magia Así concluimos Que esta misma tecnología Tendría los mismos efectos Sobre el Deflector Arcano Que protege la ciudad Al ser su naturaleza Similar A la Descrita Anteriormente O sea que estos desgraciados Desarrollaron un dispositivo Por eso es que Noctis no puede utilizar Su magia Y ya no pudo utilizar Proyección Ni nada de eso Porque Tienen algo aquí Que hace que se bloquee Mi magia Ah que cosas Ah que cosas Esto esta interesantísimo Señores Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Ya nos juntamos con Ignis Y con Gladio Falta buscar a pronto Para que el equipo Este completo Así que pues nada Dejen su like Aquí en la parte de abajo Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Por el día de hoy Amigos míos Y nos vemos la próxima Chao Quítate Gladio Estas tapando la cámara Hombre Mira Por qué ponen Las nalgas En la cámara Por qué Qué necesidad Qué necesidad Tienes De hacer eso Hay que guardar La partida Ya En este punto Ya la podré guardar No sigo sin poderla Guardar aquí Tengo que irme A la camita Echarme un sueñito Y dormir Alojarse Perfecto Perfectísimo Ah Si lograra subir A nivel 45 Por lo menos Estamos juntos Chavos Alégrense Alégrense Por lo menos Casi nivel 45 Por nada Por nada